¡Hey! 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 ¡Hasta las cinco de la mañana! Si me matas o me muero, ya no dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepan que aunque tarde, ya no hay que jamás me viste dudar de mí Si me matas o me muero, ya no dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepan que aunque tarde, ya no hay que jamás me viste dudar de mí Si la muerte me la dieras tú, a un depresor de tu corazón Si la muerte me la dan, tus brazos no había prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dieras tú, a un depresor de tu corazón Si la muerte me la dan, tus brazos no había prisionero más feliz que yo ¡Arriba mi gente de la ciudad! ¡Y arriba la gomera! ¡Es ahí la gomita que tenemos aquí al fondo! ¡Vamos arriba, venga! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y que viva la Virgen del Candelaria! Si me matas o yo de la gomera aquí por largo tiempo, no te vuelvo a creer Donde quiera que se encuentre, ya no estaré pensando solo en tu querer Si me matas o yo de la gomera aquí por largo tiempo, no te vuelvo a creer Donde quiera que se encuentre, ya no estaré pensando solo en tu querer ¿Y cómo dice el fondo? ¡Dice! Si la muerte me la dieras tú, con depresor de tu corazón Si la muerte me la dan, tus brazos no habría prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dieras tú, con depresor de tu corazón Si la muerte me la dan, tus brazos no habría prisionero más feliz que yo ¡Arriba mi gente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! Si la muerte me la dieras tú, con depresor de tu corazón Si la muerte me la dan, tus brazos no habría prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dieras tú, con depresor de tu corazón Si la muerte me la dan, tus brazos no habría prisionero más feliz que yo ¡Eso!